¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, pues hoy les voy a estar enseñando cómo cambiar cuerdas a la guitarra. A continuación. Pues vamos a comenzar con el video de ahora, pues hace poco estaba tocando en la playa de lo mejor y de repente la cuerda 1 se me reventó. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Ay! Eso es todo por ahora. Y bueno, pues ni modo, tocó ya cambiar cuerdas, lo cual me llevó a pensar en hacer este video porque ya hace mucho tiempo lo quería hacer. Y es que muchas personas me preguntan cada cuánto es necesario cambiar cuerdas en la guitarra. Y la respuesta es que depende. Depende el uso que tú le des a la guitarra. Algunas personas tocan la guitarra de manera casual, algunas veces en alguna célula, a veces así en la casa, de vez en cuando. Y hay otras personas, como en mi caso, que le damos uso casi a diario. Constantemente estamos tocando la guitarra y eso hace que las cuerdas, tarde o temprano, se vayan gastando. Recordemos que especialmente en las cuerdas de metal se ven afectadas por el clima, con la humedad y pueden llenarse de corrosión. Lo que hace que tarde o temprano se vayan volviendo bastante frágiles hasta el punto que se van reventando. Aparte también tú vas a saber que ya es necesario cambiar cuerdas cuando empieces a sentir que el sonido ya no es el mismo que era cuando las cuerdas estaban nuevas. El mismo sonido te va a ir diciendo que ya es tiempo de cambiarlas. Así es de que si tú tocas la guitarra constantemente, si estás casi todos los días usando la guitarra, es recomendable que cambies cuerdas cada seis meses. Pero si tú tocas guitarra de manera casual, pues puedes cambiar cuerdas una vez al año, pero es necesario que lo hagas. Pues como pueden ver aquí tengo ya mi guitarra lista para hacer el cambio de cuerdas. Y quisiera mostrarle algunas herramientas que voy a ocupar, aunque yo sé que existen otras herramientas más para cambiar cuerdas. Quise hacerlo con herramientas que sé que están al alcance de la mayoría de personas. Como por ejemplo esta tenaza. Vas a ocupar una tenaza como esta. Normal, como cualquier tenaza. Ya les voy a mostrar para qué lo van a ocupar. Un cortador de metal que nos va a servir para cortar lo que sobra de las cuerdas. Y para otras cositas que tal vez podamos necesitar por ahí. Y por supuesto las cuerdas que vamos a ocupar. Esta es mi marca preferida. En la descripción del video les voy a dejar un enlace. Quiero aclarar que no estoy siendo patrocinado por Elixir. Simplemente de corazón. Para mí son las mejores cuerdas que existen. De verdad no me están pagando por decir esto. Pero por supuesto ustedes pueden comprar cualquiera que les guste a ustedes. Pueden probar con diferentes cuerdas hasta que encuentren las que a ustedes les gusten más. Bien, entonces con eso dicho vamos a comenzar. Quiero aclarar que yo voy a hacer el proceso como yo lo hago. Así es de que sugiero discreción. Porque pues existen diferentes métodos. Y cada quien lo hace de diferente manera. Bueno, vamos a comenzar. Aquí se pueden dar cuenta que esta es la cuerda que se reventó. Así que aquí es donde vamos a ocupar nuestra tenaza. Lo que vamos a hacer con nuestra tenaza es que vamos a sacar el pin. De acá. ¿Ven? Ahí está. Y es muy importante este paso. Algunas personas les gusta quitar todas las cuerdas de una sola vez. Y luego poner las nuevas. Algunas personas no lo recomiendan hacer. Porque recordemos que la guitarra tiene esta tensión que las cuerdas están haciendo. Por lo tanto a veces cuando nosotros hacemos eso. Pudiera pasar que la guitarra pierde tensión. Y puede perder el balance. Por lo que es recomendable que vayamos cambiando cuerda por cuerda. Así es de que ese es el método que vamos a ocupar. Vamos a venir ahora con nuestro paquete de cuerdas. Y vamos a sacar la cuerda 1. Si te cuesta distinguir sobre cuál cuerda vas a ocupar. La mayoría de cuerdas vienen ya en numeradas. Por ejemplo en este caso. Te vas a dar cuenta que las cuerdas pues vienen de más delgaditas a más gruesas. Ok. Así de que aquí está nuestra cuerda número 1. La primera que vamos a ocupar. Y el proceso que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a sacar nuestra cuerda. Ok. Y vamos a colocar nuestro pin. Junto con la cuerda de esta manera. Más o menos. Déjenme ver si puedo acercar acá. Más o menos así. Si ven. Ahí más o menos va a enganchar. Y va a quedar pues la cuerda. Entonces venimos y lo ponemos de esta manera acá. Hasta que podamos hacer un poco de presión acá. Ok. Y podamos jalar un poco la cuerda aquí. Más o menos. Ahí. Va a pasar muchas veces que a veces cuando ponemos el pin se va como querer salir otra vez cuando lo estamos apretando. Pero pues ahí pues le pueden hacer un poquito de presión con la tenaza. Ahí más o menos. Con mucho cuidado de no lastimar la madera. Sé que algunos pueden tener guitarras muy carísimas. Así de que trátenla con mucho cuidado. Bien. Ahora. El proceso aquí es bien complicado porque algunos tienen diferentes métodos para hacer el enclavijado. ¿No? Para ponerlo acá en el clavijero. El método que vamos a ocupar será este. Vamos a introducir la cuerda de este lado. Aquí. Bien. Y ahí pasó ya a este lado. Aquí quiero aclarar que a algunas personas les gusta hacer esto. Les gusta cortar la cuerda. Es decir, dejar un espacio. Vamos a decir más o menos así. Hacen esto. Digamos que aquí sería la cuerda un poquito tensa. Entonces lo que hacen es que dejan un poco de espacio y ya aquí cortan la cuerda. Ok. Para enrollarla directamente y que quede corta. A mí personalmente me gusta cortar lo que sobra de la cuerda hasta de último como una especie de ceremonia final. Así que cada quien tiene un método diferente para hacer esto. ¿No? Pero bueno. Lo que vamos a hacer es que vamos a introducir nuestra cuerda por aquí como si estuviésemos enhebrando una aguja. ¿Ven? Ahí más o menos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a procurar que el enrollado sea lo más uniforme posible. Es decir, que no se traslape, por decirlo así, la cuerda cuando la estemos enrollando. Entonces aquí yo voy a calcular que más o menos tengo espacio suficiente para apretar por acá. ¿Ven? El espacio que he dejado. La cuerda está un poquito suelta ahí. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a doblar la cuerda hacia arriba. Haciendo como un quiebre. ¿Ok? Una vez que he hecho este quiebre lo que voy a hacer ahora es como doblarla acá. Y ahora hacer presión acá con mi dedo. ¿Ok? Para comenzar a enrollar. Ojo con el enrollado. Este enrollado tiene que ser viniendo de acá como de adentro hacia afuera de esta manera. Buscando como las agujas del reloj más o menos. Por ahí. Y ahí está. Y aquí comenzamos nosotros a apretar. Obviamente lo único que queremos hacer ahorita es nada más pues darle forma y que quede un poquito ya tensa la cuerda. No estamos buscando todavía apretarla del todo. Ok. Y vemos que ya está caminando. Van a notar que aquí es donde empieza ya a darle presión. No hay problema. Ella solita se va a ir acomodando y va a ir quedando. Ok. Vemos que ya está apretando y apretando. Y ahí viene. Y ya tenemos un poquito de sonido por ahí. ¿No? Listo. Lo vamos a dejar por ahorita ahí. Solo queríamos que tuviera un poquito de tensión. Ya vamos a continuar con la afinación más adelante. Entonces ahora vamos a ir con la cuerda número 2. Y el proceso que vamos a hacer es aflojarla desde acá. A este punto a algunos guitarristas les gusta cortar la cuerda de inmediato aquí. Yo personalmente me gusta aflojarla del todo. Vamos a venir acá. Acá ven que ya está completamente floca la cuerda. Y procedemos aquí más o menos a desenrollar y acelerar un poquito aquí ya el proceso. Hasta que pueda salir bien. Ahora ya tenemos nuestra cuerda. Ok. Salió del clavijero. Y ahora una vez más tomamos nuestras tenazas para sacar el pin. Ya está. Y pues ponemos nuestro pin. Bien. Procederemos ahora a sacar nuestra cuerda número 2. Y el proceso pues será exactamente el mismo que hicimos con la cuerda número 1. Colocamos nuestro pin acá. Más o menos así. Ok. Quede más o menos ahí. Y de todas maneras el solo se va a acomodar cuando tenga la presión. Y aquí introducimos nuestro pin. Y igual estiramos. Calculamos la distancia. Y vamos a hacer un enrollado exactamente igual al que hicimos con la cuerda número 1. Hoy levantamos nuestras manos al Rey. Hoy levantamos nuestra voz. Por lo que ha hecho en nuestro corazón. Bien. Para las cuerdas 4, 5 y 6. Pues vamos a darle vuelta acá a la guitarra. Para poder hacer exactamente el mismo proceso. Solo que pues ahora estamos de este lado. Ahora es muy importante aclarar que si cuando estábamos en la cuerda 1, 2 y 3. Y vamos a hacer el nudo por decirlo así. El enclavijado. Conforme las agujas del reloj. En la cuerda 4, 5 y 6 lo vamos a hacer contrario a las agujas del reloj. Más o menos aquí. Ven que ahora voy a enhebrar mi cuerda de esta manera. Y una vez más dejo el espacio necesario. Hago el quiebre. Ok. Hago el quiebre aquí hacia abajo. Y ahora el enrollado. Ven que va a ser buscando esta dirección contraria a las agujas del reloj. Y el firmamento proclama hoy. Es por tu gracia y por tu gran amor. Que cada promesa tu cumplirás. Al que está sentado en el trono sea la gloria y majestad. Por los siglos de los siglos sea por siempre su voluntad. Al que está sentado en el trono sea la gloria y majestad. Por los siglos de los siglos sea por siempre su voluntad. Al que está sentado en el trono. Bien, hemos ya cambiado todas las cuerdas. Pero ahora viene un proceso que poca gente sabe que es necesario hacer. Y es que tenemos que darle como un estirón a cada cuerda. Como un apretón antes de llegar ya a la afinación. Más o menos acá. Van a jalarlo. Obviamente no lo van a hacer con toda la fuerza para romper la cuerda. No me hago responsable si alguien rompe las cuerdas que acaban de cambiar. Lo que van a hacer es que van a estirar aquí hacia arriba. Así. Despacio. Más o menos. Así como un tirón. Bastante, como dicen en inglés, gentle. Así. Ahí más o menos. Ok. Noten como el cambio que hace. Miren. Y se vuelve a aflojar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño estirón aquí nada más. Solo para que la cuerda tenga un pequeño estirón ahí. Y van a hacer esto un par de veces. Bien. Y ahora sí llegó el momento de encender nuestro afinador y comenzar a afinar la guitarra. Bien. Más o menos nuestra guitarra está afinada. Ahora mucha gente se pregunta qué es lo que sigue. Bueno. Lo que va a pasar ahora es que tu guitarra constantemente se va a estar desafinando. Vas a tener que estar afinando tu guitarra todos los días. Porque las cuerdas son nuevas. Así que va a tomar un poco de tiempo para que se puedan aclimatar y estirar a la tensión. Llegar a la tensión que tienen que tener para que pueda estar completamente afinada casi que a todo tiempo. Así es de que lo último que queda ahora pues es a seguir afinándola. Probar con un par de acordes. Unas puntas alabanzas. Y pues se va a estar desafinando. Así que hay que estar volviendo a afinarla constantemente. Pero por supuesto no puede faltar la ceremonia final que es cortar lo que sobra de nuestras cuerdas. Y es precisamente aquí donde vamos a ocupar nuestro cortador de metal. Ahora por favor tengan mucho cuidado en cómo van a hacer esto. Ok voy a tratar de acercar lo más que pueda la cámara aquí para mostrarles este proceso. Vamos a procurar hacer el corte por aquí casi casi llegando al final. Mucho cuidado en no dejar demasiado la punta de la cuerda porque pues en algún momento se pueden lastimar con eso. Así es de que por favor sugiero mucha discreción en cómo hacen este corte. Vamos a ver más o menos aquí. Esto es como que estuviéramos en una película de misión imposible. No haces algo mal y pues te revienta toda la cuerda. Ya está. Primera. Vamos con la segunda. Con mucho cuidado. Bien por último lo que vamos a hacer es pues probar el sonido con púa y sin púa. Y como pueden ver he puesto ya mi zoom recorder aquí abajo para que puedan apreciar todavía con más claridad el sonido natural de la guitarra. Como ha quedado. Por supuesto tomen en cuenta que las cuerdas se van a estar desafinando constantemente. Así es de que es muy importante que ustedes estén afinando su guitarra constantemente. Veamos algunos rasgueos. Música Algunos arpegios Probemos ahora con la púa No, 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 no Bien, como se pueden dar cuenta Pues el sonido cambia radicalmente Cuando nosotros le ponemos cuerdas nuevas a la guitarra Es muy importante que no pierdan ese oído A cómo suena cuando las cuerdas están nuevas Para que puedan ir distinguiendo Cómo el sonido conforme va pasando el tiempo Va decayendo Y ya sea el tiempo de cambiar cuerdas La próxima vez Así es de que espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes Y que les pueda ser de mucha bendición Sin nada más que decir pues me despido Soy Félix Salazar Y los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales Y que se suscriban y le den like al video Nos veremos en un próximo video tutorial Si Dios lo permite Bendiciones Gracias por ver el video